Yo solo quiero tenerte cerca, donde te puedas quedar por siempre. Puedes estar segura que esto solo puede ponerse mejor. Tú y yo, juntos, a través de los días y las noches. Yo no me preocupo porque todo va a estar bien. La gente sigue hablando. Ellos pueden decir lo que quieran, pero lo que sé es que todo va a estar bien. Nadie, nadie, nadie puede entender la manera en que siento. Nadie, nadie, nadie puede entender la manera en que te siento a ti, a ti. Nadie, nadie puede entender la manera en que te siento a ti, a ti. Cuando la lluvia cae y mi corazón está herido, tú siempre estarás cerca. Y de eso estoy seguro. Tú y yo, juntos, a través de los días y las noches. Yo no me preocupo porque todo va a estar bien. Nadie, nadie, nadie puede entender la manera en que te siento a ti, a ti. Nadie, nadie puede entender la manera en que te siento a ti, a ti. Sé que algunos buscan por todo el mundo para encontrar algo como lo que nosotros tenemos. Conozco a gente que sería capaz de dividir algo tan verdadero. Así que hasta el fin del mundo te diré que no habrá nadie que pueda. Nadie, nadie, nadie puede entender la manera en que te siento a ti, a ti. Nadie, nadie puede entender la manera en que te siento a ti. No one, Alicia Keys. I just want you close Where you can stay forever You can be so That it will only get better Gracias por ver el video